buenas palabra que este vídeo no estaba planeado no estaba para nada planeado me acaba de mandar una querida amiga pues un paquetazo sorpresa impresionante lleno de cosas alguna alguna cosa ya sé lo que es vale no es tanta sorpresa pero bueno otras son un verdadero misterio y así que yo quiero advertir a todo el mundo que a lo mejor aquí se produce una tragedia yo no sé cuánto me valora esta persona pero pero aquí puede haber cualquier cosa y bueno voy a aprovechar este vídeo pues para hacer este pequeño unboxing de cositas hay unas poquitas cosas friki la verdad pero otras ya no sé tanto y en fin la voy a dejar por aquí a ver si voy a saber qué es lo que me encuentro aquí lo abro por primera vez delante de cámara así que esto ya digo no está para nada planificado cojo aquí lo que son las tijerillas del chino ya sabéis estas baratuchas con cuidado voy abriendo esto esto aquí está vale vamos voy a ver si me cabe todo por aquí como digo no sé la mayoría de cosas que hay por aquí que serán que serán que serán que serán que será y aquí 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 hay una carta que pone el m primero y no sé yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer ahora ante esto lo hablo lo hablo delante de cámara o empiezo a ver los regalos porque aquí hay papeles que me lo están tapando todo y no no voy a leerlo en directo la verdad disfrutaría haciéndolo pero pero sé que perdería una amistad enseguida en fin hago un pequeño corte algo no sé no sé no sé no sé si voy a hacer un pequeño corte le voy a hacer caso y voy a leerla primero me tenéis que perdonar ese corte pero es que la carta la carta es maravillosa la carta es maravillosa me pide me pide que no que no la mate por todo lo que me acaba de dejar aquí pero en fin sigo con lo que es en un box y no puedo leer esa carta en este vídeo lo siento muchísimo es algo privado espero que lo entendáis espero que lo entendáis bueno quizá quizá si me dejáis un donativo por paypal o algo quizá por ahí empecemos a pensárnoslo esto que es esto que es vamos a ver vamos a ver es que yo lo he dicho no sé si todo esto me va a caber luego en plano pero es que qué es esto qué es esto a vale 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 ya te pillo hija mía ya te pillo ya te pillo madre mía madre mía que aparatajo madre mía que aparatajo un reproductor multimedia por lo que parece lleno de lucecitas para poner música y eso rollo odysén el espacio no a ver si a ver si puedo hacer un pequeño corte con esto encendido y ya que lo veáis directamente porque vale 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 esto esto es una pasada absoluta a ver si lo consigo abrir y al menos le echéis un primer vistazo y luego os enseño cómo funciona esto encendido si no viene ya directamente cargado pero qué chulo leche tiene una pinta estupenda sacamos esto por aquí madre mía se me acaba de caer por aquí el usb no pasa nada no pasa nada esto otro que se me cae estupendo estupendo la verdad a ver esto o sea o sea o sea tú estoy yo no sé tanto si ellos dicen el espacio va a pasar aquí lo de encuentros en la tercera fase no ve que chulada por dios voy a dejar por aquí los cables citó esto lo voy a dejar encendido vale para que para que os hipnotice es un rato viendo viendo lo que es esta imagen la verdad que es una pijada este tipo de cosas con los colorines y eso pero en fin lo dejo por aquí qué buena pinta qué buena pinta tiene esto tiene tiene entrada usb para tarjetas oye 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 la verdad que está bastante pero cuánto te ha salido esto de verdad cuenta cuánto te ha salido esto de verdad me cabrean mucho estas cosas yo para los regalos ya digo que soy terrible soy terrible a ver qué más hay por aquí en serio en serio vamos a ver aquí hay un logo de batman vale aquí hay un logo de batman aquí hay algo que pone funko la game stop hostia tú que eso todavía sigue existiendo madre mía espérate espérate que yo lo abra espérate que yo lo abra que esto mira yo sabía yo lo sabía yo lo sabía yo lo que que pasada que pasada fans de los funkos fan de dc admirar al único y poderoso batman la verdad que chulo madre mía la edición 80 aniversario este dios dios batman gamer ni más ni menos un batman gamer esto va a ir directo para la estantería y un batman gamer mini mira padre hijo están aquí bien juntitos voy a voy a sacarlo de la caja y aquí pues te viene que chulo que chulo si vas a morir vas a morir vas a morir por mandarme tantas cositas aquí un pin esto en lo que no sé si creo que este al que brilla en la oscuridad luego lo compruebo pero voy a voy a sacar el batman madre mía mira mira cómo estoy mira cómo estoy de verdad qué vergüenza por dios tanto regalo madre mía yo yo que habré hecho para para merecerme esto aquí la lucecita que no para de hacer su sus viajes a ver el batman gamer oye lleva lleva un mando de la equipo este este sabe este sabe este sabe o al menos parece eso aquí que le echéis un vistazo a ver si la cámara le da la gana de enfocarlo pero es que mola mucho aquí con el mandito este no sé si se va a ver muy bien la verdad pero pero está chulísimo aquí con los cascos gaming aquí pues con el auricular y el mandito lo dicho es una verdadera chulada de de funko pop y es una edición de estas hiper limitadas y es una edición especial madre mía de verdad madre mía que chulada yo no sabía que era esa caja me ya cuando lo he visto me lo he figurado aquí voy a dejar a batman custodiando esto y aquí pues la versión mini este este de momento lo voy a dejar aquí el chiquitito esto es un llavero vale es el mismo muñeco que estáis viendo aquí pero versión llavero esto a lo mejor me lo pongo en la llave que están un poco sositas y tengo que dar tengo que dar imagen de más friki todavía que no que no lo soy lo suficiente según los entendidos ya también he perdido al carnet de friki pero bueno con este tipo de cosas yo creo que se irán recuperando de verdad donde pongo yo tantas cosas pero a ver si sigo dejando por aquí algo esta caja es un pozo sin fondo y tengo aquí periódicos para la madre que te parió la madre que te parió a ver más funcos más funcos uno ya me lo conocía pero este aquí nuestro amigo mufasa en versión estelar nunca mejor dicho seguramente no lo estoy apreciando en la caja pero ahora vais a ver por qué digo lo de estelar decir básicamente simpa me has olvidado que chulo madre mía os lo juro no sabía ni que esto existía no sabía ni que esto existía de hecho tiene un tacto curioso es la verdad tiene un tacto como que resbala el muñeco y tiene así pues como una especie de brillantina y eso brillar esto en la oscuridad la verdad tiene un efecto chulísimo joder el leoncito pues lo dicho no sabía ni de la existencia de este bicho aquí de hecho sale la colección y salen los que yo los que yo conozco y tal pero este no me lo conocía eso otra edición especial es que esta niña por si no lo sabéis le gustan los funcos y le gustan las ediciones especiales las ediciones limitadas no sé si os habréis dado cuenta pero bueno donde dejo yo todo esto mira lo peor va a ser lo de después del vídeo a ver cómo reorganizó yo todo esto que tengo aquí madre mía otro funko más otro funko más este este es un viejo conocido este este era de las pocas cosas que yo sí sabía que venían aquí dentro madre mía vaya tela vaya tela que no quiero cargarme la caja no se puede poner un fiso encima de una caja de cartón de funko no sé si te lo he dicho eso no se hace eso no se hace si hagan más voces aparte de la de stitch a ver este este bicho por aquí sigue teniendo pegado algo no lo voy a tocar más por este parte es sencillamente el funko de pita chua vale está la verdad bastante simpatico no ha sido nunca especialmente fan de este personaje pero de la verdad que lo ideara de verdad en un genio en un genio largo plazo ya se ha visto la trascendencia que ha tenido este personaje y el funko la verdad que está bastante logrado realmente y pikachu que de por sí es casi un funko en la realidad es bueno la realidad la animación lo que es el personaje original a ver dejo esto por aquí al lado de mufasa que se hagan ahí bien amigos aquí mamá sigue dándolo todo dándole a la consola es que tengo que ir un poquito acelerado porque aquí sigue habiendo cositas sea que sigue habiendo a ver qué es esto y es esto después me voy a poner a explotar pompitas después me voy a poner a poner a explotar pompitas aquí hay varias cosas aquí hay varias cosas esto esto me vuelo me vuelo por donde va me vuelo por donde va pero esto quiero ver lo primero no te me caigas que si eres delicado vale no no me lo esperaba no me lo esperaba aquí los dragoncitos de juego de tronos espera 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 que abra los demás que estoy dando por sentado que son dragoncitos a ver que lo abra no esta no es la dragoncita esta es la madre de dragones aquí pues con su nene en versión azul la verdad que están graciositos estos muñecos se pusieron junto junto con los funkos de moda hace un tiempo verdad que los funkos se acabaron llevando el gato al agua hoy por supuesto el rey de la noche este me mola este me mola me encanta este personaje ya he caído porque me hiciste esa pregunta ya he caído porque me preguntaste te gusta juego de tronos oye qué piensas del rey de la noche ya he caído cuáles son tus personajes favoritos de juego de tronos anda no tiene maldad no tiene maldad me recuerdo a mí pero por eso por eso la perdono la verdad que joder joder esto mira yo bueno más decorados para las estanterías que otra cosa no al lado de la serie la verdad que es un dilema es que la serie ya ya tiene de por sí los muñequitos bueno ya ya me buscaré la vida con eso porque si no me voy a volver loco eso sí es una es un spoiler totalmente no digo nada es un spoiler andante pero bueno yo como he visto la serie pues ya como que me da un poquito igual a ver esto mira mira esto esto ya me toca los huevos esto ya me toca los huevos esto ya una funda para la nintendo switch del splatoon 2 ni más ni menos que del puñetero splatoon 2 dios estuve a punto de hacerme con esta con esta misma funda en su momento a ver de hecho voy a abrirla tengo una similar pero del mario seguramente ya la habréis visto en alguno de mis vídeos y a ver joder joder a ver si puedo quitar esto yo lo siento pero el cartoncito me lo voy a cargar el cartoncito me lo voy a cargar estas cosas ya no las guardo pero está está yo yo ahora que pasa me voy a tener que comprar otra nintendo switch para esto me voy a tener que comprar otra porque ahora ahora que hago yo con mi funda del mario que hago yo con ella que hago yo con ella mira es una pasada el juego de por sí es una pasada de hecho es un juego que les recomiendo que se hiciera con él cuando se fuera a comprar la switch y de hecho que recomiendo a prácticamente todo el mundo si quiere un multijugador en condiciones en la misma funda que yo tengo básicamente en la misma con esto aquí su espacio para poner la switch y tal y aquí debajo pues para poner las tarjetas de los videojuegos lo dicho ahora que hago yo ahora que hago yo la verdad está esta funda lo dicho fue una grandísima opción lo que pasa que me acabé decantando por la otra bueno de hecho de hecho está un poquito más grande a mí me da la sensación me parece igual pero bueno ahora lo comprobaré ahora lo comprobaré y ahora ahora dónde dejo yo esto ahora donde dejo yo esto vamos a ver por aquí arriba no te caes no te caes no te caes te quedas ahí estupendo estupendo pues nada para ahí que se va a ir la switch parece para eso se va a ir a ver aquí queda un lotecito de cosas en serio está chulísimo está chulísimo además que recomiendo este tipo de fundas porque es bastante antigolpes por un lado tiene la parte de abajo que aparte de tener la separación que tiene para para lo que son las tarjetas aquí delante tiene pues esto bastante bien acolchado y delante yo suelo poner la switch pues donde está esto y ponerle esto encima pegado con lo cual protege perfectamente la pantalla y bueno la verdad lo dicho está chulísimo está chulísimo acabé optando por la de mario básicamente porque me salió más barata pero en fin la verdad me ha ilusionado me ha ilusionado porque era porque era algo que tenía como la espinita de podía haber comprado ese y tal me ha ilusionado aquí hay películas y juegos vale esto esto ya me lo conocía yo aquí no es tan unboxing sorpresa pero pero me gusta me gusta me gusta me gusta sobre todo porque está esta mujer yo digo que es una cachonda mental vale es una cachonda mental y se las gasta yo no sé cómo estaréis oyendo esto por el micro tiene que escucharse horrible creo que no hay nada más nada más bueno que tengo ganas de quitarme la caja de encima que horror que horror a ver vamos a ir por partes vamos a ir por partes esto es algo que le pedí yo como favor porque la página web de selecta pues pusieron un 50 por ciento de descuento durante una hora o cosa así en un evento que hicieron y pues sacaron bueno estaba en preventa este pack el segundo volumen del pack de dragon ball lo que pasa que yo no estuve pendiente me avisó ella y me dijo oye quieres alguna cosita tal y cual y digo mira a ver si entrase el pack de dragon ball y acabó entrando dios píllamelo píllamelo y transferencia al canto y para casa así que la verdad un grandísimo favor porque la verdad pagar 60 pavos por esto por mucho que a mí la edición me parezca estupenda que lo es que lo es ya os digo yo que lo es la verdad que duele la verdad que duele y sobre todo sabiendo que ahora el mes que viene viene la tercera caja y luego la otra de más allá y en fin esto esto va a ir para largo lo voy a enseñar aquí por encima no sé si dedicarle un vídeo especialmente esta caja porque da para comentar pero bueno ya que ya que me lo ha mandado aprovecho y lo enseño así un poquito por encima vale un poco pues siguiendo la línea de la de la caja que ya os enseñé en un unboxing anterior y bueno aquí tenéis esto aquí pues las postalitas estas y tal sigo echando de menos un libreto amigos de selecta que vuestros libretos me gustan soy defensor de vuestros libretos porque no me ponéis libretos porque me ponéis estampitas la verdad que curioso además que hace poco jugando al dragon ball cacarot pues he empezado a recordar este androida este personaje que bueno es casi el único enemigo que te encuentras al principio del juego en todos lados pero bueno y nada pues estupendo estupendo una una más para ir completando colección lo dicho yo donde pongo todo esto ahora aquí arriba voy a intentar poner algo y aquí un par de cositas curiosas nba 2k 18 y el fifa 19 a ver me gusta el fútbol me gustan los videojuegos pero me gusta el pro evolución yo de fifa hace muchísimo que no soy absolutamente nada los pruebo tal y cual digo a ver si este año a ver si este año sobre todo especialmente este fifa cuando lo probé y vi que básicamente era una especie de oliver y benji encubierto dije pro evolución un año más pro evolución un año más lo dejé pasar pero bueno ya tengo aquí una excusa pues para darle unos pequeños vicios al fifa aunque voy a ser sincero al que más voy a jugar seguramente sea este porque hace mucho que no tengo juegos de básquet la verdad que es un deporte que nunca me ha terminado de levantar toda la pasión pero si recuerdo que cuando era pequeño pues me gustaba mucho tener un juego de ordenador de la nba y tal de esos juegos que si tiraba siempre desde el mismo punto desde el centro del campo siempre hacías triple ganaba partidos por 300 y pico y era un pique a ver quién quién hacía más puntos y a partir de ahí pues ya en la época de playstation pues si jugué alguno incluso de deportes más raros aquí en españa como la nfl y tal pues jugar algún que otro videojuego pero después de eso dejé completamente los juegos de básquet aquí pues en este caso me da igual que sea la versión de años anteriores porque lo dicho no tiene al día puesto ni con ni con lo que son los jugadores de moda ni nada de eso así que a este sí que le voy a echar bastante es verdad que he oído que los nba han ido empeorando por el rollo de los micropagos lo que pasa que yo eso pues no lo he comprobado y la verdad me parecería una pena porque los dos cas suelen ser un poco los mejores que había y bueno pues aquí perfecto de hecho viene aquí no sé qué un 10 packs de no sé cuánto bueno a estos a esto le voy a echar unos vicios al fifa por supuesto también lo voy a jugar pero yo lo siento pro evolution pro evolution yo sé que lo haces con toda la buena intención del mundo pero bueno un juego más que añadir de hecho tengo que tengo que hacer ya un vídeo poniendo todos los juegos de playstation 4 no se va a ver pero bueno ya ya los podéis intuir todos los juegos de playstation 4 que tengo a estas alturas que ya ya son una barbaridad desde el último vídeo que hice haciendo un repaso y por último el laberinto de las tortugas buñuel en el laberinto de las tortugas quiero decir y esto es una verdadera pena no se ha editado de aquí en españa en blu-ray amigos de cameo yo lo digo en serio obtengo muchísimo aprecio por este tipo de cosas como lo que arde y tal esto tiene que tener una edición blu-ray vale y así que tener la edición de vd pues la verdad no me molesta en absoluto no tengo nada en contra del dvd mi apuesta básicamente siempre por la alta definición sobre todo por la ínfima diferencia de precios y en fin esto me lo ha regalado ella en este caso yo seguramente a largo plazo lo hubiera acabado comprando aunque sea en alguna ofertilla y tal pero es una pena es una pena pero en fin aquí tengo ya la película que viene a ser lo que digo siempre lo importante tener lo que es la película y esto esto es todo no supongo no no me dirás no me dirás que me voy a poner a escarbar en la caja y encuentro alguna cosa más en fin aquí la lucecita está mira la lucecita está 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 estaba vení para la habitación y se va a quedar todo el día encendía voy a gastar mucho en pilas lo que lleve eso el batman este 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 bicho es una pasada este bicho es una pasada me ha hecho mucha ilusión el mufasa está súper curioso el pikachu el simpático pikachu opa no te caigas dijo lo quería poner aquí encima lo de juego de tronos lo de dragon ball mira lo del estuche este esto te voy a matar de verdad porque sé lo que vale sé lo que vale ese estuche sé lo que vale y no me gusta que la gente pues se deje para mí para nada no me gusta nada soy muy maniático con esas cosas pero en fin muchísimas gracias de corazón de verdad muchísimas gracias me ha hecho mucha mucha ilusión yo a ver dónde voy colocando ahora todo esto que realmente es algo que me gusta ahora lo que no me gusta es lo que voy a tener que hacer con la barbaridad de papeles de cartones que tengo por aquí madre mía de síndrome de diógenes en fin ahora me voy apañando que muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias y a toda la gente que vea este vídeo que os digo en este vídeo que disfrutéis mucho del cine de los videojuegos del coleccionismo que disfruté de lo que os guste un saludo